Poder disfrutar, poder bailar Y vayan a pasar rico Gracias Porque no hay un país más lindo Que el Furcacito de América Eso Y esto suena así Bueno miren, antes Nuestro director de Tecla Power Juan Carlos ha dado unas palabras Vamos a comenzar de esa manera Venimos como Tecla Power Con olor a café Santa Tecla Vamos con eso Y empezamos Muy bien 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 Vamos a ver que es sabroso Un día a los ocho años La música le gustaba Platicaba con su padre Mi hijo que le enseñaba Se sacó en un condensado Un saludo Compraron su carinete Y yo me llorané La lección A los hermanos Buena la marita A los quince años Los italianos A los dos y siete Los hermanos flores Y a los parejas O Salud O Salud Un día a los ocho años Y tu andas Taino Los de las que me corté, cobraron un antagón, compraron chula y le, que pido menos la ley. A la tarde de la tarde, suena la marita. A los diez de las vidas, música de banca, a los diez y siete, los hermanos flujen, los días no pueden estar, la lejera de esta puta. Míralo todo este, míralo todo este. ¡Sigue, señor! ¡El suredo de la patina! ¡Venga Power! A los 15 años Música de banda A los 17 Los enano en un flore Y a los 40 ¡Venga! Música Música Buen sonido homo, si esta rico 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 Buen sonido homo, si esta rico